es un señor exéntrico millonario que viven en las alemanias y ha triunfado Exéntrico, millonario Ojalá, exéntrico, millonario Reconocido en diferentes series de televisión Joven, millonario Exéntrico Mira que hablaba así, poncho rentado, ¿se acuerda? Sí, millonario Don Gedeon, tú Es buena, y tiene una imagen de esa cámara, ¿cuánto se pone allá? Esto tiene muy buena imagen 4K, 2K, 5K Le toca a Sheffler Censat, F-E-P-M-S Al Joven Ah, ya Al Shefflers Shefflers Digo, vámonos, vámonos al Shefflers Vamos a jugar con el Shefflers Ay, señor Ah, esto está Y si apaga, es por seguridad, por memoria, te están llamando Ay, banco Cuando se apaga, la puse que se apagara así para ahorrar energía Porque tiene un montón de cosas para ahorrar batería, para ahorrar energía Pero sigue grabando Sí ¿Y eso cuánto cuesta ahora? 2.100.000 2.200.000 Y la nueva vale 2.600.000 Pero esta es la 10, le conseguí una rebaja de bastante Me la consiguió el que me hace la publicidad del canal Que me hace las gorras y todo eso Que me hace las camisas Ese señor parece de esos muñecos de Mafia 3 Es una faca Hacer como cambio ¿Se acuerda señor? Yo me hace Llegamos un punto por allá Unos Una cosa como nosotros O sea, ya Ustedes dos y yo Estaba Y después nos íbamos encontrando Por lo que Llegué Llegamos allá A como una cosa Y era acá Nos dejó el bus acá Y todo esto de acá Vaya Era puro potrero Y por ahí Era en ese edificio Lo hice Un mapa allá Cierto Era el edificio Le más me acuerdo Que se había que pasear Un potrero gigantesco Pero grande Para poder llegar A su apartamento Oye A veces Es que hay lugares Ya 25 F Que se había que pasear